Nos fallaron las palabras y sabernos perdonar Qué fácil era perdición, lo siento Pero nos cobraba orgullo y nos faltaba humildad Y fuiste tanto esfuerzo a ser el primero en hablar Y cuando no se atreve, tardaría, tardaría Poderte a ver, hoy daría media vida Poderte a ver y recuperar el tiempo que se ha pescado Y de ti lo siento una y otra vez Poderte a ver, no te sirve el amor Si tú no estás, si no estás Poderte a ver, hoy daría cualquier cosa Poderte a ver y aprendí a no querer tanto Hoy a querer a mi amor Y a detener lo siento amor Perdóname, no me sirve el amor Si tú no estás, si no estás No te sirve el amor Nos fallaron las palabras y sabernos perdonar Qué fácil era perdición, lo siento Son dos sencillas palabras Son dos sencillas palabras Fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser Quien habla más de amor Estaban todos sin pedir Ni esperar Poderte a ver, hoy daría media vida Poderte a ver y recuperar el tiempo que se ha pescado Y de ti lo siento una y otra vez Poderte a ver, no me sirve el amor Si tú no estás, si no estás Poderte a ver, hoy daría cualquier cosa Poderte a ver y aprendí a no querer tanto No me sirve el amor No me sirve el amor Y a detener lo siento amor Perdóname, no me sirve el amor Si tú no estás, si no estás Bendte a ver, no me sirve el amor Si tú no estás, si no estás Bendte a ver. Todas estas monstros